Consagración del día al Sagrado Corazón de Jesús 27 de octubre en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Sagrado Corazón de Jesús en este nuevo día me presento ante ti con humildad y gratitud. Reconozco que eres el centro de mi vida y deseo entregarte mis pensamientos, palabras y acciones de este día. Te pido Jesús que guíes mis pasos y me ayudes a tomar decisiones acordes a tu voluntad. Permíteme ser instrumento de tu amor y misericordia en cada encuentro que tenga a lo largo de esta jornada. Que mi corazón sea refugio para aquellos que necesiten consuelo y mi voz sea portadora de palabras de esperanza y aliento. Sagrado Corazón de Jesús te entrego mis preocupaciones y ansiedades sabiendo que tú eres quien tiene el control de todas las cosas. Dame la confianza para depositar en ti mis cargas y permíteme vivir en tu paz sabiendo que estás a mi lado en todo momento. Te ruego Sagrado Corazón de Jesús que me ayudes a mantenerme fiel a tus enseñanzas y a vivir en conformidad con tu amor. Que mi vida refleje tu luz y tu verdad para que aquellos que me rodean puedan ver en mí puedan ver en mi tu presencia y ser atraídos hacia ti. Gracias por tu infinito amor y por la oportunidad de comenzar este nuevo día a tu lado. Te consagro mi día, mi vida y mi corazón. Que todo lo que hagas sea para tu mayor gloria y para la salvación de las almas. Sagrado Corazón de Jesús en ti confío. Amén.